Depravados premiados, depravados castigados. Dejaron convertir a Colombia en paraíso de impunidad frente a crímenes sexuales contra menores. Columna de Juan Mezano para el tiempo. Los reclutadores de menores y los que cometen abusos sexuales contra estos menores son criminales de lesa humanidad. Sus delitos son tan perversos que hacen parte de esa limitada lista de crímenes contra toda la humanidad, crímenes de lesa humanidad y tenaz cabrosos que fue con una condena por reclutamiento de menores que la Corte Penal Internacional propirió su primera sentencia condenatoria en la historia. Aquí, sin embargo, desafiando el derecho internacional y la Constitución que establece el derecho prevalente de los niños, las negociaciones de paz que se han adelantado desde el gobierno Santos han optado por desconocer algunas de esas cláusulas de la ética y el derecho universal. Nada más repugnante que un reclutador y abusador de menores pueda gozar de total impunidad y disfrutar de beneficios generosos a cargo del Estado. Si un reclutador y violador de menores por acción directa o complicidad puede llegar impune a altas esferas del Estado, ¿a qué podrán temerle los demás abusadores de menores, violadores y depravados nacionales y extranjeros? Casi a nada. Por eso he mantenido una batalla sin tregua para reversar esa monstruosidad hasta lograr avances significativos como la aprobación de la Ley 2081 de 2021, promovida en esta columna desde su misma idea, que establece la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores. Podrán pasar 50 años o más desde que se cometió un delito sexual contra un menor y no habrá prescripción. Pero esto es insuficiente. Dejaron convertir a Colombia en paraíso impunidad frente a crímenes sexuales contra menores. Seres inmundos y degenerados vienen a Colombia a comprar virginidades, a pagar por niñas y niños y a levantarles su infancia, su dignidad, sus sueños y en ocasiones su vida misma. Era un secreto a voz de lo que ocurría a Medellín y Cartagena, que se había convertido en bochornosos epicentros del turismo sexual con menores. Y se tapaban los ojos y dejaban, así que la agonía, el sufrimiento y el dolor de los niños y las niñas quedaron impunes. Si los reclutadores violadores de menores pueden ser congresistas, ¿qué pueden importar unos asquerosos extranjeros que hagan lo mismo?, dirían algunos. En buena hora el valiente Fico Gutiérrez decidió enfrentarse a estas millonarias mafias de proxenetas y tráfico sexual de menores, y también Dumeck-Turbay en Cartagena, y los ha perseguido y los han capturado, y han estimulado una valiosa red de cooperación con la importante participación de la embajada de Estados Unidos. Bien, embajador en funciones, Palmieri. Bastey, un ejemplo. Un gran trabajo periodístico de la unidad investigativa de este diario relativo al último estadounidense capturado y a lo que encontraron en su moral, Gucci, dice, en uno de los celulares que identificó como suyo se hallaron varios videos en los que tiene sexo con una joven niña que parece tener entre 12 y 14 años. En otro móvil se encontraron videos en los que tiene sexo con otra niña que parece tener entre 9 y 11 años. Su rostro está completamente expuesto en ambos videos. La agente especial le dijo al juez que se revisaron 50 videos con 10 niñas diferentes entre 9 y 15 años. Ese tiene que ser el camino, la captura y la judicialización de estos criminales para que paguen las más elevadas condenas y la captura de sus cómplices y la extinción de dominio de todos los bienes cuyo uso haya sido tolerado para estos propósitos criminales. Una sociedad que no sea capaz de hacer valer los derechos de los niños es una sociedad enferma. Colombia debe reaccionar, animada por los logros de FICO y por los buenos resultados de Medellín, Antioquia, Cartagena y Bolívar y sus alcaldes Gutiérrez y Turbay y los gobernadores, Yamilito y Rendón. Adelante.